Gobierno del Valle, sector privado, afianzaron la Alianza para la Recuperación y Conservación de las Cuencas de los Ríos Bolo, Fraile, Guavas, Pescador, Dago y Dapa, la cual busca producir agua mediante un manejo integral. Nos hemos unido al sector privado y al sector público para invertir en estos cuatro años más o menos 100 mil millones de pesos en recuperación de cuencas y por supuesto en vertimientos, porque la idea no es solamente recuperar las cuencas sino también lograr que la gente que vive cerca, que está afectando en un momento determinado las cuencas, pueda tener unos buenos vertimientos y así de esa manera no afectemos el agua de consumo humano. Este proyecto piloto a nivel nacional será presentado ante el Banco Mundial. El Banco Mundial en dos semanas va a venir a observar este proceso aquí en el Valle del Cauca para inclusive orientar recursos y cooperación para la elaboración del Plan Departamental de Cambio Climático. De la Alianza por la Recuperación y Conservación de estas Cuencas forman parte, además del Gobierno del Valle, entre otras entidades, Asocaña, Comité de Cafeteros, Acuavalle, Valle Caucana de Aguas, EPSA, CBC y algunas alcaldías.